del Instituto de la Mujer Guanajuatense, ella en buena medida tiene un protagonismo en el tema, en buena medida, no solamente por su cargo, sino porque ella entró en el momento en el que más crisis hizo el tema de género en el gobierno del Estado. Veníamos de una administración que todavía no entendía muy bien estos temas. Recuerda usted el escándalo de la alerta de género, un escándalo político que lo convirtió así el gobierno de Miguel Márquez, en el sentido de que no se estaba aceptando esta medida por parte del gobierno federal ante la gran cantidad de feminicidios que estaba registrando Guanajuato y que el tipo penal tenía serias limitaciones para poderlo registrar como tal. Bien, pues Anabel Pulido ayer fue consultada por mi compañera Carmen Pizano para preguntarle finalmente de esta denuncia colectiva de estudiantes y profesoras de la Universidad de Guanajuato por los casos de acoso sexual. Para Anabel Pulido la institución está obligada, es decir, la Universidad de Guanajuato está obligada a salvaguardar los derechos de los denunciantes, además de actuar basados en el principio de credibilidad de las víctimas. Manifestó así la funcionaria estatal que como parte de los procesos a seguir, la Universidad de Guanajuato debe transparentar, ojo con esto, transparentar todas las denuncias que se presenten por acoso para que se pueda dar seguimiento a la atención que reciben las víctimas, pero también para que se revisen los protocolos de actuación que tiene la institución. Aunque apuntó que se trata de una universidad autónoma, existen instancias que pueden apoyar en el proceso a la institución, dando seguimiento a las denuncias que se presenten. Escuchemos por favor lo que dijo Anabel Pulido en entrevista con mi compañera Carmen Pizano el día de ayer. La universidad es un organismo autónomo que tiene sus propios procesos, pero que yo creo que cualquier proceso que se instaure siempre debe de tener un respeto a las garantías que tienen en este caso las mujeres que están denunciando y sobre todo que sea un proceso transparente, un proceso en donde nosotros podamos seguir paso a paso para así también estar en la observancia, en vigilar que estos procesos se hagan con apego a derecho, pero sobre todo aquí con un respeto y restricto a los derechos humanos de las mujeres. Eso no debemos dejarlo nunca de lado, aquí es importante cuidar su integridad, su seguridad y sobre todo entender también la situación que en este momento las mujeres denunciantes están pasando.